...político, porque sumado a los amparos presentados por Nicanor Duarte Frutos, Horacio Cartes, para poder jurar mañana, también hay cuestionamientos muy serios hacia el presidente del Congreso, Fernando Lugo, por parte de estos dos sectores políticos, Conor Colorado, Colorado Añete Té, el Nicanorismo y hay un contraataque aparentemente de parte del Frente Guasú. Hoy hacía declaraciones Hugo Richer y planteaba, entre otras cosas, que podrían pedir juicio político para todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia y también para los ministros del Tribunal Supremo de Justicia Electoral. Hay que ver si esto se trata de una maniobra para poder frenar algún tipo de demandas civiles, penales, o incluso el amparo que podría hoy sacar la justicia electoral a favor o en contra. De Nicanor Duarte Frutos hay que ver qué resuelve finalmente la jueza electoral. Esto decía más temprano Hugo Richer. Acá hay que reaccionar políticamente y por donde corresponde. Creo que el paso que hay que dar en este momento y creo que la bancada del Frente Guasú va a sostener esa posición. Porque acá hay un problema de origen. Es cierto, el problema de origen está en el Partido Colorado. Pero pasando el Partido Colorado está el Tribunal Superior de Justicia Electoral y está la Corte Suprema de Justicia. Mi opinión es que el Frente Guasú, con otras fuerzas, el jueves ya, en la primera sesión del nuevo Senado, tenemos que pedir nosotros el juicio político a todos los miembros de la Corte. Y tenemos que pedir el juicio político a los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Vamos entonces a la raíz del tema. Porque tanto los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y los ministros de la Corte responden finales y siempre respondían al Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, vamos al fondo de la cuestión. Yo, mi posición personal, es plantear en la bancada del Frente Guasú el juicio político y a los aliados, a todos los miembros de la Corte, ¿verdad? Y al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y que ese sea el camino ya al empezar este nuevo periodo legislativo. Y poner la prueba, entonces, también en los demás. Lógico, lógico. O sea, realmente, al existir un problema de origen dentro del Partido Colorado, ¿quién no hubiera corregido todo este tema? O el Tribunal Superior de Justicia Electoral o, finalmente, la Corte. Pero ellos se han prestado a toda esta manipulación grosera que está sucediendo. Bueno, lo que decía el senador del Frente Guasú, Hugo Richer, poniendo como origen de todo este conflicto, no solamente las internas del Partido Colorado, en su momento ya cuando no lo dejaron jurar a Nicanor, sino también la decisión de la Corte Suprema de Justicia habilitando a Cartes, habilitando a Lugo, y también la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral en contra de los pedidos de impugnaciones que se habían hecho para estas candidaturas. Pero... ¡Gracias!